A pesar de que en la hostia veamos las especies del plan del sacramento de la confirmación. Nuestro Señor lo prometió muchas veces. Él hablaba de un misterioso personaje que tendría que venir cuando Él se fuese. Y llamaba a ese personaje el paráclito, que significa el abogado, el defensor, el puntal, sobre el que se apoyaría la futura vida cristiana de los discípulos del Señor. Y el abogado vino el día de Pentecostés. Era el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué admirables efectos produjo la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles? Los apóstoles hasta ese momento habían sido tímidos. No habían tenido una confianza suficiente en el poder del Señor. El Espíritu Santo los transforma, los ilumina, los purifica, pero además los hace valientes. Los hace capaces de dar la cara por Cristo. Ya no viven encerrados, temiendo la persecución, sino que salen de donde han estado ocultos hasta ese momento. Salen a proclamar el mensaje de Cristo, el misterio de Cristo. Ese fue el efecto del descenso del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no sólo descendió para los apóstoles, sino que a su vez los apóstoles lo hicieron descender sobre los demás discípulos, a medida que iban haciendo nuevos discípulos. Así vemos que en una oportunidad el apóstol San Pablo pregunta a unos cristianos, ¿han recibido ya el Espíritu Santo o no? Le dicen, solamente estamos bautizados. Y entonces él reza, les impone las manos, y cuando les impone las manos baja visiblemente el Espíritu Santo y produce efectos similares. El Espíritu Santo descenderá hoy sobre los que van a recibir el sacramento de la confirmación. Desciende para hacerlos crecer, porque la vida cristiana siempre pide crecer más y más y más. Y desciende para hacerlos, para convertirlos en soldados de Cristo. Porque la vida del cristiano en este mundo es una milicia, es un combate, es una lucha. Tenemos que luchar contra las malas inclinaciones en nosotros mismos. Pero sobre todo tenemos que luchar contra un ambiente malo que nos rodea y en el que nos toca vivir. Y no sólo desciende el Espíritu Santo para que nos defendamos, defendamos la vida de gracia, para que defendamos nuestra vida de Hijo de Dios, sino para que pasemos al ataque, para que conquistemos. Desciende el Espíritu Santo para que cada vez conozcamos más y mejor a Cristo nuestro Señor y nos entusiasmemos por Él y seamos capaces de hacer entusiasmar a lo demás. El Espíritu Santo pone en nosotros un poco más de esa luz que nos permite conocer a Cristo. Y nos damos cuenta que es lo único que vale. Todo lo demás vale en cuanto dice relación a Él. Y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros para aumentar un poco más esa llamita de amor a Cristo. Y el que ama a Cristo descubre que ese amor a nuestro Señor vale infinitamente más que cualquier otra cosa. Todas las otras cosas llegan a un momento en que dejan de entusiasmarnos. Primero nos ilusionamos y después nos desilusionamos. Dejan de entusiasmarnos. En cambio, Cristo es cada vez más entusiasmante. Para eso baja el Espíritu Santo. Para convertirnos en soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y fijémonos en lo siguiente, hermanos. La primera vez que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles estaba la Santísima Virgen en medio de ellos, uniéndolos. No podía ser de otra manera. ¿Qué nos quiere enseñar Dios al poner a la Santísima Virgen en el medio? Que nosotros recibimos al Espíritu Santo en la medida que estamos cerca de la Madre de Dios. Y sobre todo, en la medida en que la imitamos, en la medida en que entramos en nuestro, en el corazón de ella, ahí vamos encontrando el Espíritu Santo que nos hace crecer en la vida cristiana. Los que hoy se confirman recibirán el Espíritu Santo. ¿Qué seguridad pueden tener de vivir fieles a la gracia que hoy les da? Manteniéndose unidos a la Santísima Virgen. Porque donde está la Santísima Virgen, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha dado un medio extraordinario para mantenernos unidos a la Santísima Virgen. ¿Cuál es? El Ave María. El Rosario. El Rosario es un lazo que no se corta y nos mantiene unidos al corazón de la Madre de Dios. Y mientras hagamos sintonizar a nuestro corazón con el corazón de la Madre de Dios, nos moverá el Espíritu Santo. Y finalmente, el Sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el más admirable de todos los sacramentos. Porque la Eucaristía nos da al mismo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué viene Cristo hasta nosotros? ¿Por qué no ha contentado con darnos la gracia de Dios, sino que ha querido venir Él mismo hasta nuestras almas? Porque nosotros somos capaces de recibir a Dios mismo. El libro del Génesis dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Nuestra alma es capaz de reflejar el misterio de Dios. Nuestra alma, aunque parezca increíble e imposible, es capaz de contener a Dios mismo. San Pablo en una de sus cartas se dirige a los cristianos y le dicen, ¿pero acaso no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Somos templos de Dios. Dios mismo está en nuestra alma cuando estamos en estado de gracia. Por eso Cristo ha querido venir a santificar nuestros corazones. Y sucede esto. No sólo somos capaces de tener a Dios, sino que si no tenemos a Dios en nuestras almas, nuestras almas están vacías. Padecen hambre y padecen sed. Todas las demás cosas caben en el corazón del hombre, pero únicamente Cristo llena el corazón del hombre. Por eso cuando el hombre tiene todo lo demás y no tiene a Cristo, se enloquece y termina viviendo en forma disparatada. Todo esto lo explicó nuestro Señor en forma sencilla, profunda, admirable, en la parábola de la vid y los armientos. Él dice que es como la vid, y nosotros somos como los armientos. Los armientos tienen vida mientras están injertados en la vid. Nosotros tenemos vida mientras estamos injertados en Cristo. De ese modo la misma vida de Cristo pasa a nuestras vidas, de ese modo nuestra vida es divinizada, y de ese modo la gracia de Dios nos hace capaces de resistir las tentaciones del mundo, de resistir las malas inclinaciones que nacen de nosotros mismos, de vivir como cristianos, como hijos de Dios siempre y en todas partes, y no sólo de defendernos, sino de pasar a la ofensiva, de vivir entusiasmados nosotros con el misterio de Cristo, y de ir entusiasmando a los demás para que los demás también conozcan a Cristo y los demás también se salven. Y el gran medio de mantenerse siempre fiel a la gracia del Espíritu Santo, siempre en conexión con nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, que quiso estar en medio de los apóstoles cuando descendió el Espíritu Santo en Pet de Costés. Mientras nosotros hagamos sintonizar nuestro corazón por el corazón de la Virgen, sobre todo, mientras nosotros recemos en la medida que podamos, el Santo Rosario, que es un lazo que no se corta y mantiene unida nuestra vida a la de la Virgen María, estamos seguros que Cristo estará presente en nuestra vida, dominando todo desde dentro, y la gracia del Espíritu Santo se convertirá en ese rayito que nos permite conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo y esa llamita que nos permite amar más a nuestro Señor Jesucristo y encontrar fuerza para volcar nuestro conocimiento de Cristo y nuestro amor a Cristo hacia los demás y de esa manera vivir como hijos de Dios. Ahora procederemos a la liturgia, a entrar en la liturgia del sacramento